Estamos en Córdoba en el foro que ha realizado la CENTE y también el Movimiento Magisterial Veracruzano, para hablar justamente sobre el modelo educativo para el Estado de Veracruz, que tiene que ver con toda esta movilización que hay a nivel nacional, de la cual hemos estado muy pendientes desde su inicio hace algún par de años, tres años. Y aquí estamos con la profesora Leticia Márquez de la Ciudad de Córdoba, que es una profesora muy valiente, la escuché yo ahorita hablar y me da mucho orgullo que yo sea de aquí con maestras como ella, porque ella dijo no, no creo en esta reforma, no se presentó a la evaluación, obviamente la maestra, pues fíjense, además no le están pagando, está castigada, ¿no? Maestra, ¿cómo le va la lucha? ¿Cómo se siente usted? ¿Qué espera que pase? Pues espero que todos los compañeros reaccionen a esta situación de movilizaciones, que reaccionen porque necesitamos de su apoyo a todos los compañeros veracruzanos, que se necesita de esa situación enérgica hacia el gobierno, porque si no, el gobierno no nos escucha. Necesitamos su apoyo de todos los veracruzanos. Si 195 mil maestros que somos de Veracruz, si 80 mil, lo decía el maestro Rubén Nuño, que es este... Núñez, decía el profesor que encarcelaron, que si 90 mil maestros se alzaran en Veracruz, le hacíamos la chamba a toda la República Mexicana. Es lo que queremos, que nuestros compañeros reaccionen y sigan luchando para que nosotros nos oigamos a nivel nacional. Falta eso en Veracruz. Falta mucho. Es hora de hacerlo. En Córdoba justamente hubo un campamento que los maestros tenían en un plantón. Fue el último que se desmanteló hace tres años. El último porque resistió, pero como nunca y como ningún otro. Yo creo que la maestra tiene mucha razón. En esta lucha necesitamos la fuerza del músculo veracruzano. Los profesores de Veracruz que tienen una capacidad organizativa impresionante podrían hacer que esta reforma cayera mucho más rápido y hay gente muy valiente como la maestra. La maestra está dando ejemplo. No la mano está diciendo qué hacer. Lo está viviendo. Maestra, ¿qué se siente vivir la represión del Estado a través de que no le estén pagando? Pues se siente impotencia, se siente dolor, se siente uno traumada porque, dice uno, está uno arriesgando por todos los compañeros para que se viera el ejemplo. Porque decíamos, había dos caminos, el de presentar el examen y el de no presentar el examen. Y por los dos, ahora sí con perdón de la palabra, por los dos nos jodían, nos lastimaban. Entonces yo decidí ponerme como así de conejillo de India para decir, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Qué me va a pasar? Pues ya ahorita ya estoy con las inclemencias del gobierno opresor que me están deteniendo mi cheque. Llevo dos quincenas y otros compañeros que también están sin sueldo. Imagínese usted, pues está uno acostumbrado a los gastos personales. Yo tengo, gracias a Dios, a un esposo que me respalda, que siempre está respaldándome a mí como esposa y que no me falta. Pero imagínese a las personas o los compañeros que no tienen entrada más que su sueldo de magisterio. Y que es un sueldo raquítico, porque como lo decía yo en mi lectura, ¿no? Que es un sueldo raquítico que no sirve para nada porque el desgaste que tiene un maestro de oídos, física y psicológicamente, no se le paga con nada. Así es. Y fíjese, yo quiero decirles algo bastante interesante. La maestra sigue presentándose a clases. Tiene 30 niños en su grupo. Sí, 30. Segundo año de primaria. Segundo año de primaria. Y de todo lo que dijo la maestra que a mí iba, hice anotaciones de tojo que comentó ella, particularmente me llama la atención algo, maestra. Es donde encontramos que este movimiento es genuino y que va por la educación. La maestra dice, ¿cómo me gustaría, aunque parezca un sueño, que hubiera salones temáticos donde los niños entraran y que todo estuviera lleno de números porque van a tener clase de matemáticas? Es ahí donde vemos que la razón por eso está con ellos, con los maestros. Porque esa propuesta viene del corazón y de acá. Saben lo que hay que hacer. Tenemos el dinero para hacer que nuestras escuelas sean como un sueño de una maestra por sus niños. Y creemos que esta reforma debe ser abrogada. Maestra, hasta el final y hasta la victoria. Sí, hasta la victoria siempre. Gracias. Mucho gusto, un honor, maestra. Gracias, muy amable.